Hola, soy Soler. Bueno, les quiero contar un poco la situación que estoy viviendo. Tengo mi hermana menor de 10 años, por parte de padres fallecidos. Tengo un régimen de visita, la voy a buscar todos los fines de semana. El 26 de mayo la voy a buscar, la casa, como todos los fines de semana. Llegamos a casa y la nena me dice que quiere ir al baño. Entra al baño, la escucho llorar, me acerco, le pregunto qué pasa. Me dijo que le dolía la cola, que no podía hacer pis. Obviamente por la situación le pregunto si me dejaba que la revise, me dijo que sí. Vi que tenía algo anormal. La llamé a la madre, diciéndole que la iba a llevar al hospital, si la pasaba a buscar. Y me dijo que no, que ella no estaba y que sin documento no me la iban a atender. La llevo igual al hospital Fiorito. Ahí las doctoras me informan y me dicen que la nena presenta signos de abuso sexual, que tengo que hacer la denuncia. Me acerco hasta la comisaría de la mujer de Avellaneda. Me dieron un papel donde decía que la nena tenía que estar conmigo hasta que me dieron el turno con el DINAF. Que ellos me iban a atender y asesorar y apoyar en todo lo que necesite. El día 28 voy al DINAF, le comento la situación y me dicen que la nena momentáneamente se va a quedar conmigo. Y ahí empezó todo. La nena vino a vivir conmigo a mi casa. Obviamente que estuvo con tratamiento. La nena tenía una fuerte infección. Teníamos que ir tres veces por semana al hospital. Hubo noches que no podía dormir del dolor, de las lesiones que tenía. Estuvo con tratamiento psicológico. Y bueno, así fue llevando todo. La nena hace tres semanas me confesó quién era el abusador, quién le había hecho esas cosas. Me dijo que había sido el padrastro, la pareja de la madre. Y que la madre sabía todo. Pero le dijo que si decía algo la iban a mandar con otra familia. Obviamente que voy al polo judicial a hacer la denuncia. Me toman la declaración en la UFI 2. Y me dijeron que espere, que espere, que ellos me iban a llamar y me iban a informar cualquier cosa. A todo esto la nena siguió con el tratamiento, con los psicólogos. El DINAS me estuvo citando. Estuvimos yendo. El miércoles de esta semana. ¿Qué es miércoles? ¿Qué es miércoles? ¿Qué es miércoles pasado? El miércoles me llaman. Que me tenía que presentar con la menor para restituirla en la casa. Obviamente de la desesperación empecé a buscar por todos lados alguien que me pueda ayudar. Porque obviamente no la quiero devolver a la casa, más sabiendo todo como es. Me empecé a mover por todos lados. El CAG es el que me está ayudando mucho. Con el abogado y el asistente social. Los del DINAS le dijeron que malinterpreté las cosas. Que no me iban a sacar la nena, que solamente era para un encuentro con la madre. Fui tranquila, hoy al DINAS. Y me dijeron que le tenía que entregar la nena a la madre. Me sacaron la nena, se la dieron a la madre. Se la dieron a la madre. No les importa nada. No me dijeron por qué se la daban, por qué no. Les dije al DINAS, les mostré. Tengo videos. Tengo cartas de la nena donde me dice lo que pasa. Igual el DINAS me la arranca y se la da a la madre. No sé qué hacer. Necesito ayuda. Esta persona todavía sigue suelta. Ahora la nena está en la casa de la madre, del abusador. No sé si está bien, está mal. La nena tiene que seguir con los estudios, que son todos estos. A todos estos lados fuimos al hospital. Todo lo que tomó la nena, lo que no tomó. Acá está el acta del DINAS, todos los papeles que me dieron. Tengo los regímenes de visita y las cartas de la criatura. Acá tengo las denuncias. Y esto sigue parado. No puedo hacer nada porque el fin de semana estuvo la feria. Nadie me dice nada. Así que necesito que me ayuden. Porque no sé a quién va a recurrir. No sé qué hacer. Estoy desesperada. Lo único que quiero es que mi hermana esté bien. Y por favor, si me pueden ayudar a difundir esto. Se los voy a agradecer. Voy a hacer hasta última instancia. No sé si ellos tienen algún conocido o qué parte. Qué es lo que pasa, que no sé. Porque hay algo que no cierra. Cómo puede ser que este tema pasó hace dos meses. Y todavía no hay culpables. Así que, nada. Bueno, esto es lo que nos pasa. Y necesito que me ayuden. No sé si la municipalidad está involucrada. ¿Quién está involucrado? Pero necesito ayuda. Recurro a este medio porque es...